¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida Si confundo tus sonrisas ¿Por qué amelo si me miras? ¿Por qué amable? 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 Ecco, questa era la mia canzone che mi sono innamorato di te. Uno que inicia una canción diciendo ¿Cómo puedes preguntar de ser mi amiga si para ti daré mi vida? Yo creo que tú seas un verdadero poeta